¡Ale, a la boca de la vida! ¡Cuidado al Señor! ¡Cuidado al Señor! ¡Nosotros, sin goza, ni la comisión! ¡Ay, que salto nombre, templo de favor! ¡Nosotros, sin goza, ni la comisión! ¡Ay, que salto nombre, ay, que salto nombre! ¡Nosotros, sin goza, ni la comisión! ¡Ay, que salto nombre, ay, 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 que salto nombre, ay. ¡Ay, que salto nombre, ay, 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 que salto ¡Gracias! 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 Están secuestrando al alcalde Alfredo Ramos en este momento. Armas largas, armas largas. Difundan, mi hermano, difundan. ¡Gracias! 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 En el despacho municipal de la calle Alfredo Ramos. Hombre encapuchado con armas largas. Está bien secuestro. Se está consumando la dictadura militar en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Libertad! 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 ¡ ¡Que vayan! ¡Liberta! 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 ¡Libertad! ¡Liberta! ¡CTECUTAR royalría! ¡Libertad! 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 Tal vez, City? ¡¿Por favor, y al mundo enterro ve al sustituto que estás pasando esta tierra y su mejor querida de Artes Domínio, interpretar el árabe de Venezuela! La dictadura envía a su motivo como el servicio bolivariano de inteligencia a secuestrar al alcalde Alfredo Ramos en su despacho, quien no tiene miedo y estamos acá, sin huir, sin armas, sin banderas, sin esperanza. Lo que está enviando es el servicio, la policía de la dictadura que viene a secuestrar al alcalde Alfredo Ramos en su despacho. El alcalde no se ha ido, señores. Esto es urgente por todo el mundo. Se está consumando la dictadura militar en Venezuela. Aquí estamos en la hoja del alcalde. El servicio no quiere que va a ser secuestrado sin una orden. No lo vamos a entregar. No, no, no.